Son excelentes, señor embasador Pierre-Henri Guignard, y son esposo, madame María Carmen Boué Guignard, queridas Mariannes, estimadas y estimados invitados. Primero les quiero decir que me ha costado bastante este discurso, lo leía hoy y lloraba, porque los hombres también lloran. Así que vamos a ver si lo supero ahora. Hoy me siento particularmente honrado por hablar de mi mujer, la mujer de mi vida, lo que es sin duda una tarea muy difícil, pero lo que diré sale de mi corazón. He vivido 22 años con Emanuel, y sin duda fue el periodo más feliz de mi vida. Con mi mujer tuve dos hijos maravillosos, Matías y Natalia, y Emanuel también adoptó como propio a mi primer hijo Jack. Una mujer con mucho coraje, que soñó grande. A los 14 años entrenaba caballos de carrera en Doville, a los 16 fue sola a Canterbury para aprender inglés, y para pagarse su estadía trabajaba de Mosa en Londres. A los 17 salió de su pequeño pueblo de Normandía para estudiar en París, en la universidad, a los 25 cruzó el Atlántico y se mudó a Filadelfia, donde estudió marketing dos años en Wharton Underworld. Mujer llena de pasión, siguió su corazón y aceptando mi invitación, vino un fin de semana a Praga, una de las ciudades más románticas de Europa, donde comenzó nuestra relación. En marzo de 1995 llegó para instalarse en Argentina, país que adoptó como propio. A los pocos días estábamos con 15 jinetes recorriendo y acampando los altiplanos salteños. Su último viaje, curiosamente, en febrero de este año, fue también a Salta, donde recorrimos los hermosos Cachi y Cafayate, con Matías. Emanuel, cuando llegó, no hablaba castellano, pero para adaptarse quiso integrarse en forma plena a nuestro país. Con sus propias palabras dijo, amo a este país, a sus habitantes, su cultura, su ambiente y sus tradiciones. Aquí me siento como pez en el agua y soy feliz. ¡Viva la Argentina! Es imposible describir con precisión las múltiples facetas de una persona. Solo puedo mencionar algunas, y es ciertamente una descripción imperfecta e incompleta. Lo más importante era su belleza interior, que irradiaba a todos los que tenía cerca. Mi mujer tenía una sonrisa generosa y una risa frecuente que expresaba su gran alegría de vivir y su tremenda positividad. Desplegaba una feminidad tan auténtica y bien asumida, y brillaba por su elegancia tan original que parecía una flor de primavera. Recuerdo su mirada de frente, su trato directo, franco y transparente. Emanuel no sabía mentir. Si algo no le gustaba, te lo decía de frente. Les voy a contar una pequeña anécdota que pocos conocen. Los fines de semana teníamos músicos en frente a nuestra casa, que tocaban con batería, en fin, etcétera, amplificadores, y era, francamente, molesto. Mi mujer los encaró y les explicó. Y como la música continuaba cada fin de semana, empezó una campaña de recolección de firmas alrededor de la plaza, tocando los timbres de cada edificio, y logró por lo menos 80 firmas. Con esto la ciudad se empezó a hacer cargo, y lo más lindo fue que, al final, los propios músicos le dijeron, señora, usted tenía razón. Después de la partida de Emanuel, fui descubriendo que mi querida mujer, y madre estupenda, además de una lindísima vida familiar y rodeada de amigos, tenía otras vidas, otros romances. Romances con el arte contemporáneo, y en particular en Mamba, con el desarrollo de las microfinanzas en Argentina, con el emprendedurismo social, y, por supuesto, con ustedes, las Marían. Debo decir que me sentía un poco celoso de esos romances. Pero ella era, sí, una mujer libre. Para cada actividad había una entrega total, pasión, compromiso y profesionalismo. Respecto del Museo de Arte Moderno y su desafío de transformación, ayer escuché a su directora ejecutiva, Victoria Norton, describir el impacto que Manú había generado. Una convicción de que no había nada que nos fuese posible soñar. Que Manú era una batalla de entusiasmo, de ganas, de generosidad, de ímpetu, de sinceridad y de convicción en que realmente el Museo de Arte Moderno podía ser el mejor museo del mundo. En las microfinanzas, Emanuel, como presidente y alma mater de Corea Negocios, ayudó a desarrollar una actividad difícil, otorgando préstamos a unos 8.000 microemprendedores. Manú tenía una presencia semanal en los barrios, como Villa Celina, Olmos, Flores, La Ferrer, y tantos otros. Siempre cerca de su gente, visitando clientes en los barrios y en los que se destacaba siempre era su empatía y su humildad. Y las Marianne. Ellas ocupaban un espacio muy importante en su vida. Me fue muy difícil elegir unas palabras entre tantas de sus amigas de Marianne que describan a Manú. Y elegí las de Annie de la Piedra, que entrevisté ayer. Y decía, a nosotros sus amigas nos inspiró muchísimo. Esta cosa de ir siempre a la perfección, pero ir con alegría. Ella siempre encontraba las cosas más lindas de cada persona y esto lo transmitía a todos. Ella contagiaba alegría, tenía una chispa especial. En cada una de sus amigas les encontró lo más lindo y te lo hacía saber. Adoraba las cosas de la vida. Mi mujer estaba muy orgullosa de pertenecer a esta asociación. Fue una gran propulsora del premio Marianne con ideas concretas para hacerlo realidad y llevarlo a cabo de manera sustentable. Creía en premiar. Y yo creo que definitivamente, así como Emanuel, era el arquetipo de una emprendedora que tiene la fuerza de cambiar el mundo, que transforma todo a su alrededor como me cambió a mí que soy distinto y todo le debo. Ustedes, las mujeres, fueron, son y serán una fuerza vital. Que las sociedades más avanzadas del mundo reconocen su impacto y contribución. Aquí no es solo un tema de igualdad de género, sino reconocer que en las diferencias de género las mujeres tienen sus capacidades únicas que enriquecen y potencian. Este premio Marianne es un tributo a vuestras capacidades, mujeres emprendedoras, soñadoras, apasionadas y audaces, y que desafían sus propios límites. Me siento particularmente honrado que la asociación Marianne del fallecimiento de mi mujer, conociendo bien el amor que Manuel tenía por Francia y por Argentina. Y dice así, Emanuel, tú jete un pont de soleil entre los dos países que separan los océanos y las saizones, entre las nejas delicadas de la Francia y las marinas infinitas de las pompas argentinas. Tuya bella ame tendrá un espacio a tuya. Muchas gracias. Gracias.